Iremos hacia atrás, al pasado vamos a conocer a más amigos Vamos hacia atrás, al pasado vamos a conocer y aprender Bailarás con los dinosaurios y ruido harás Vas, 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 vas a bailar con los dinosaurios Al pisar, ruido harás, vas, como un dinosaurio Vas, 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 vas a bailar con los dinosaurios Y vamos a saltar, a saltar, fuerte rugirán y se esconderán Piso, piso, piso y la cola de un lado a otro moverán Bailarás con los dinosaurios y ruido harás Vas, como un dinosaurio Vas, 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 vas a bailar con los dinosaurios Al pisar, ruido harás Vas, como un dinosaurio Vas, con los dinosaurios Con los brazos y las manos con las aras Con un bruto saurio, vamos a bajar Con un tirano saurio, baila en este rock and roll Ven a bailar Con los dinosaurios Al pisar, mucho ruido harás Vas, como un dinosaurio Vas, con los dinosaurios Hola, soy Stevie Hola, soy Ainsley Hola, soy Loren Hola, soy Dayen Hola, soy Mary Y juntos, somos Hotline Iremos hacia atrás Al pasado Vamos a conocer A más amigos Vamos hacia atrás Al pasado Vamos a conocer Y aprender Bailarás Con los dinosaurios Y Ruido harás Vas Como un dinosaurio Vas 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 a bailar Con los dinosaurios Al pisar Ruido harás Vas Como un dinosaurio Vas Con los dinosaurios Y vamos a saltar A saltar Fuerte Fuerte rugirán Y se esconderán Piso 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 Y la cola De un lado a otro Moverán Bailarás Con los dinosaurios Y Y ruido harás Y ruido harás Vas Como un dinosaurio Vas 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 a bailar Con los dinosaurios Al pisar Ruido harás Vas Como un dinosaurio Vas Con los dinosaurios Con los dinosaurios Con los dinosaurios Con los dinosaurios Con un bruto Vamos a bajar Con un tiranosaurio Bailen este rock and roll Ven Ven a bailar Con los dinosaurios Al pisar Mucho ruido harás Vas Como un dinosaurio Vas Con los dinosaurios Hola soy Stevie Hola soy Ainsley Hola soy Loren Hola soy Dayen Hola soy Mary Y juntos Somos Hot Iremos hacia atrás Al pasado Vamos a conocer A más amigos Vamos hacia atrás Al pasado Vamos a conocer Y aprender Bailarás Con los dinosaurios Y Ruido harás Vas Como un dinosaurio Vas 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 a bailar Con los dinosaurios Al pisar Ruido harás Vas Como un dinosaurio Vas Vas Con los dinosaurios Y vamos a saltar A saltar Fuerte rugirán Y se esconderán Piso 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 Y la cola De un lado a otro Moverán Bailarás Vas Con los dinosaurios Con los brazos Y las manos Con las aras Con un brotosaurio Vamos a bajar Con un tiranosaurio Bailen este rock and roll